hace poco veía yo un vídeo de de manuel aquí precisamente en el canal en donde su recomendaba una banda española de trash que se llama inyector y escuché el disco que no conocía me pareció un muy muy buen disco de thrash creo que cada vez ahora sí no sé si sea la misma evolución del género o que los músicos que están haciendo trash están abriendo un poco más el panorama de de lo que el género en realidad todo lo que el género en realidad llegó a contener que están haciendo cada vez discos muchísimo más versátiles y fue entonces cuando me acordé yo escribo ocasionalmente para una una revista en línea que se llama disonancia que en donde revisamos mucho material de chiles disonancia se dedica a difundir toda la música extrema y el metal chileno y tuve la oportunidad casi siempre escojo las opciones que están disponibles para escuche para reseña de forma muy aleatoria y nunca generó como este una escucha previa para ver si no lo oigo para reseñarlo o no así fue como me encontré un disco que después de ver y es de ver la reseña de inyector y escuchar el disco de inyector me pareció interesante traer aquí porque es uno de los mejores discos de atrás que he escuchado hasta la fecha yo soy carlos tejes black bujo esto es para el canal de amusia y en esta ocasión les voy a hablar de el disco de la banda chilena park crest que se llama and that blue will turn to red and that blue will turn to red vio la luz a finales del 2019 de tal forma que en el 2020 año de pandemia fue cuando empezó a circular de forma más recurrente y se trata de la continuación de una banda que ya tiene cierta discografía pero creo que desde mi punto de vista han llegado a una mejor a un mejor sonido con este and that blue will turn red and that blue will turn red significa para mí un disco de atrás moderno recientemente hecho con una estructura bastante bien elaborada de lo que el trash significa como les decía al principio me parece que estas bandas o han dado el la evolución natural que el género exige o han podido poder captar en esencia no nada más una sola visión del género sino todo lo que el crecimiento y el desarrollo que tuvo prácticamente a lo largo de 10 años entre los 80 y principios de los 90 que fue prácticamente el nacimiento desarrollo y evolución del género haciendo discos brillantes durante eso durante esa época en prácticamente todas las partes del mundo y quizás en latinoamérica y sólo quizás y esto es una hipótesis porque también luego empiezan a sacar de contexto las cosas y el jet y el black metal fueron un poco más aceptados y mejor comprendidos en su momento en latinoamérica que lo que lo fue el ya este a principio entre principios y mediados de los 90 que lo que fue lo fue el trash metal a mediados de los 80 creo que el del metal del black se desarrollaron prácticamente a la par de los grandes nombres a través del mundo y el trash tardó mucho tiempo en ser entendido en toda la forma y toda la estructura que tenía a principios de los 2000 es el re boom del trash pues nos trajo bandas este muy unidimensionales durante muchos años pero afortunadamente es algo que no volvió a morir y que actualmente está creciendo y se sigue evolucionando este disco suena a eso no este disco suena a tiene unos riffs de los mejores que yo he escuchado o sea el trash tenía mucho que te presentaban la canción con un riff bastante atronador y muy característico no de notas ligadas muy potente ahora con las con los sistemas de producción que existen te encuentras con que este disco hable de una abre de una forma intensa y contundente con uno de los mejores riffs que que he escuchado y que acto seguido le da consecuencia a una canción que le puede gustar prácticamente a todo mundo llena de velocidad llena de ataque de que de esos cambios a medio tiempo con con mucho dinamismo que si sólo escuchaba la primera canción dirías es otro buen disco de atrás de los que de los que hay mucho actualmente pero algo que es bien difícil de lograr y que ellos van haciendo paso a paso es cómo vas componiendo un disco para crear una pieza de arte auténtica de principio a fin y no nada más quedarte en el principio y de y empezar muy arriba y después ir y muy abajo como algunas bandas viejísimas y súper de atrás han hecho este en sus últimos discos no empiezan muy potente y de repente fum se les cae el disco estos 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 muchachos de park crest empiezan bien contundentes bien veloces si a medio tiempo pero cada una de las canciones te van ofreciendo distintas este formas de componer y tocan los duelos de guitarra desde las transiciones este armónicas esas 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 armonías que se hacen en los juegos este melódicos los solos muy a la heavy metal y puentes para solos más o menos largos el ataque no no deja de estar ahí muchas transiciones acústicas canciones instrumentales con cuando compones una canción instrumental vas tienes que tener mucha dinámica musical si no se convierte en algo aburrido y en algo este sin sin mayor chiste y cada una de las canciones como se van sucediendo te invitan a una dinámica distinta sin perder sin perder dos cosas principales que tienen atrás y que es muy muy contundente escucharlo aquí uno el poder la agresión el este la estructura musical técnica y la otra es la melodía no pierden o sea es un verdadero hijo del trash metal es una verdadera continuación del del trash metal al conjuntar armonía melodía ataque velocidad y contundencia con una voz esa la voz y es un poco más el trash que puedes escuchar ahora no esa voz medio medio de ronquido medio medio de grito un poco más digamos este más rítmica que 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 melódica digamos un poco más ladrada que cantada sin llegar a los extremos de la guturalidad cosas así porque le perdería el sentido de lo que realmente es y van hacen al final en este disco andar blue will turn red algo monumental que yo creo que sí podría ser escuchado está en plataformas podría ser escuchado y apreciado por más personas hay muchas bandas creo que vienen hay una ahora mismo hay bandas de atrás que ya no son tantas pero que las que han sobrevivido y están presentes en toda la estructura de la de la música extrema en el mundo lo están haciendo mejor lo están haciendo como que con más contundencia con más este con más idea con más visión de crecimiento musical y no únicamente están casándose con una sola forma una sola este manera estética y y de alguna forma hasta destruyendo el género ahora sí lo están haciendo crecer están viendo todas las aristas y creo que vamos por más creo que se pueden escuchar este muchas y mejores cosas a hoy hoy les hablo del park rest hace algún tiempo les hablé de cripte este cripte shift shifting se me olvidó el nombre pero así se van a acordar muchos en los que ya estamos teniendo un flash con con una forma evolutiva más clara que aunque no sea evolución como tal esa evolución con respecto a cómo renació el género no y cómo se llenó de expresiones muy repetitivas ahorita pareciera una evolución pero más que una evolución es una comprensión más absoluta de lo que el género planteó en su nacimiento desarrollo y crecimiento como les decía y eso unado a las ideas frescas frescas y nuevas que están haciendo músicos jóvenes creo que es una nueva interpretación una nueva acepción de un género que fue muy llevado y traído y que ahorita alcanza muy buenos niveles de interpretación y de ejecución sobre todo con este and that blue will turn red de park rest una banda chilena de altísimo calibre escúchenlo está en plataformas y comenten lo a ver qué les parece no excelente disco de flash yo soy carlos telles me encuentran en instagram como arroba black bujo y los invito a que vayan a mi canal metalófago tenemos contenido nuevo que creo que a muchos de ustedes les puede gustar chau